Buenas, buenas, nosotros somos Pajas y Verdades, disculpen la demora por el episodio, pero ya que hoy podíamos juntarnos, pues nos juntamos, ya después de un tiempo bastante largo, Christopher está con nosotros, entonces, Christopher. Buenas, buenas, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes, ya me hacía falta, ya extrañaba estar grabando, y ya vamos a ponerle un poquito de sazón a estos podcasts porque ya les hacía falta. Bueno, no más queremos aclarar que el maje pasó por mi casa por su trabajo, entonces por eso nos juntamos, no es que nosotros estemos chupando, porque nos estamos chupando lastimosamente, pero nada más para aclarar y que no crean que estamos desobedeciendo las normas que nos han impuesto. Hoy sábado, y mañana, que es toque de queda, entonces mañana no nos podemos juntar, y aprovechando que el maje estaba por aquí, pues nada más, algo que querrás decirle antes de que empecemos. No, así como vos decís, que no van a pensar que estamos rompiendo las reglas, porque no, y no estamos tomando, ya la pandemia nos rehabilitó, entonces ya, chis la cerveza. No, no, son bromas. Qué asco. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar otra vez desde el continente, bueno, desde la parte sur del continente americano. Estados Unidos. Ah, qué idiota. Qué pula, el seriote. Principalmente en la buena Argentina, la bonita Argentina, y su capital que es Buenos Aires. Pensé que me iban a decir la Patagonia, la punta del Chile. Sí, la punta del Chile que te gusta. Pues sí, entonces vamos a iniciar. Bajo Flores, es una parte al sur del barrio de Las Flores, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como sabemos, en Buenos Aires es inmenso, donde además de estar el nuevo gasómetro, el estadio que es de San Lorenzo de Almagro, que también es el equipo del Papa Francisco, por si no sabían. No más es una clase de historia de fútbol. Y si no les interesa, pues ya lo escucharon. Sí, sí. Sí, sí. Es de esos datos innecesarios que necesitan en su cabeza. También es una zona marginal de Buenos Aires. Es una zona residencial de clase baja. Aquí gobiernan las bandas de narcomenudeo, que se matan entre sí por el control de la zona. En Argentina se matan todos entre sí, se matan entre aficionados, entre todos. Que da huevos a la cultura que tienen los peces. Y además es una zona donde hay muchos problemas de drogadicción. Hay bastantes drogadictos y les gusta mucho la cocaína, el paco. Barrio bajo de Buenos Aires. Sí, es un barrio bajo de Buenos Aires. Como si es la San Antonio. Sí, como si es el Trigales. A la puta vida, te salen meto otro verdeo. Una región olvidada en la gran ciudad de Buenos Aires. Este sería el escenario donde Marco Antelo asesinaría a cuatro víctimas confirmadas. Aunque se presume que pudieron ser más. Supuestamente como forma de pago por la protección y bendición de la Santa Muerte. Él es apodado el asesino de la Santa Muerte. Supuestamente mataba a personas para que la Santa Muerte lo protegiera y también le brindara, se puede decir. O lo proveyera de... Creo que no tenía como que un pacto. Ajá, es como un pacto con la Santa Muerte. Un pacto. De que le tuviera alcohol, le tuviera drogas, mujeres y también protección bajo para que no lo agarraran. Cosa que no le funcionó al cerote. La Santa Muerte solo lo estafó. Sí, para ahondar un poquito, la Santa Muerte es un santo pagano. No es un santo que está reconocido por la iglesia católica. Pero sí es un santo que viene desde tiempos antes de la conquista de América. Ajá, muchas religiones, civilizaciones, perdón, tenían esta imagen de la muerte, de una calavera y de brindarle tributos a la muerte. Porque para ellos la muerte no es algo malo, sino es como pasar a la siguiente etapa de la vida, ¿verdad? No es tanto de que sea para mal la Santa Muerte. Yo, personalmente, pues considero que la Santa Muerte no es mala. Porque si vamos a lo católico, la muerte es parte de la vida, obviamente. Y la muerte siempre es enviada por Dios, ¿verdad? Si vamos a lo católico, si vamos a lo más espiritual, se podría decir, la muerte siempre va a ser una parte natural de la vida y no es, ¿cómo te dirá yo? Algo malo, para mí, para mí es algo malo. Yo he estado con señoras que le... ¿Cómo así has estado con señoras? Sí, con muchas señoras. No, he estado con señoras que ellas mismas se autodenominan brujas, ¿verdad? Que le rinden culto a la Santa Muerte. Ellos estaban cultos con esta deidad. Y siempre me han explicado que la muerte, la Santa Muerte, siempre te escucha, ya sea si quieres algo bueno o si quieres algo malo, ¿verdad? Porque igual es en la iglesia, a veces la gente pide venganza, que no se supone, que no tendría que pedir, ¿verdad? Porque no es algo bueno. Y pues solo es para aclarar, ¿verdad? O sea, el rito a la Santa Muerte es bastante extenso, ya en otro podcast lo... Si les interesa nos pueden dejar unos comentarios y quisieran que habláramos de eso. Lo podemos ahondar. Yo tengo mucho conocimiento con esto, ¿verdad? Pero es solo una pequeña introducción para que no crean que la Santa Muerte te pide sacrificios o te pide que mates a la gente inocente, ¿verdad? No es que ella te lo pida, ¿verdad? Este maje, obviamente, está mal de la cabeza el cerote. Así como esos otros que se rapan y toda la mierda. Simón, o los que se pintan el pelo. Los que se pintan el pelo en la cuarentena. Bueno, entonces, Marcelo Antelo nació en 1988. Hoy tiene 32 años. Relativamente, pues, es joven el cerote, vamos. En 1988. Ajá. Tiene 32 años, entonces es joven. Nació en un hogar muy disfuncional, como ya hemos visto con estos asesinos en serie. Su abuela era alcohólica. Su padre, Alberto, siguiendo con la tradición familiar, también era alcohólico. Y además, era drogadicto. No la gramos. Su madre también era adicta a las drogas y también era alcohólica. O sea, estaba en la mierda. ¿Qué familión? Para que veas la familia del año. Sí, a su hijo. Bueno. Pocos sabemos de la infancia del asesino de la Santa Muerte. Pero si algo estamos seguros es que su madre lo golpeaba con frecuencia. Ya que Marcelo inició con la herencia familiar de drogarse y estar chupando a muy temprana edad. Cosa que le molestaba a su mamá. No tanto porque se drogara o porque chupara. Más bien era porque el niño le robaba su droga y también le robaba su alcohol. Entonces lo vergueaba para que no se lo robara a ella, vamos. Lo dejaba seca. Yo te puse envergar, pero no con mis drogas. Pero no con mis drogas. Te voy a dar verga porque me estás hueviando a mí. Verga, ejemplo de mamá. Ajá, la mamá de la... Si quieres drogarte y quieres chupar, con tu pisto. Andá, huevíale otro cerote, o sea, yo. Pues la dejaba sin su ración de área de ponerse hasta el culo, va. A temprana edad, Marcelo ya era drogadicto. Y también su mamá, cansada de que la dejara sin sus drogas para ponerse hasta el culo, lo echó de la casa. Abandonado por sus padres, Marcelo se fue a vivir con un tío, al cual él relata que él quiso mucho. Que fue como un padre o la familia que nunca tuvo, ¿verdad, vos? Siempre buscan alguien que... ¿Alguna figura paterna? Sí, siempre, todos, siempre buscamos un poco de cariño a vos. Y más en estos lugares disfuncionales, buscas a alguien que te comprenda, ¿verdad? No dejó las drogas, pero sí empezó a sentar cabeza, ¿verdad? O sea, sí seguía drogando, pero ya creo que hasta tuvo ciertos trabajos ocasionales. Incluso varias veces se metió a clínicas de rehabilitación para poder dejar su dependencia de las drogas. Todo eso fue cuando apenas tenía 17 años. Pero como ya hemos tocado en episodios anteriores, los asesinos seriales usualmente tienen un detonante, además de una infancia hecha mierda, vos, que empieza por el que empiezan a cometer sus crímenes. Infancia hecha mierda, ¿sabes? Porque te conocí, te ha pisado. Sí, vos, sí, es mentiroso, pisa. Los asesinos seriales usualmente tienen este detonante, ¿verdad? En este caso, yo particularmente, no soy psicólogo de una seclaro y tampoco se consigue mucha información de este... Yo sí soy psicólogo, pero industrial, entonces vale, ¿verdad? Pelas la verga, solo puedes ser coach y crear tu culto, pisa. Yo creo, personalmente, que el detonante en este caso fue que al tío con el que él estaba viviendo lo asesinaron, lo mataron, ¿verdad? Según la versión que encontré, lo asesinó una banda de narcomenudeo porque él era adicto a las drogas. Otros dicen que porque era contrario a las drogas, al contrario a esta banda. ¿O fue otra versión, dice, que lo asaltaron y lo mataron? Según la fuente que consultas, vamos. Yo me basé mucho en las de... en la investigación que hizo el Clarín. El Clarín es un diario... Diario El Clarín. Ajá, diario es el top, el número uno en Argentina, vamos. O sea, es de prensa libre. Sí, como decir prensa libre aquí en Guatemala. La cuestión es que Marcelo cambiaría a partir de esto, sin contar que además de que era pobre, adicto a las drogas y violento, una valiente, por no decir pendeja, se animó a embarazarse y a vivir con él. A la puta, eso es como los memes de puta, no tenemos pisto, no... no tenemos que comer, hagamos un hijo. No es un hijo, sí, ceroto. Vos, pero, o sea, también la chica no dicen mucho de ella, se llama Brenda. También me imagino que haber tenido una infancia pura mierda y un hogar disfuncional. Para haber caído con ese pisto. Ajá. Pero como vos decís, también puede ser que estaba buscando el cariño que no había tenido en su familia. Sí, tal vez los dos se complementaron, vamos. Y todo esto, cuando Marcelo tenía 20 años, su pareja, no sabemos prácticamente nada de ella, solo que se llamaba Brenda. ¿Qué tal estaría? Saber. ¿Quién es la Argentina? La Argentina son muy bonitas las mujeres, hermosas. Si nos oyen en Argentina, pues son muy hermosas, y si son hombres, qué afortunados son piseos. Bueno. Si en Argentina no quieren estar, se pueden venir aquí a... A Guatemala, de hacerse intercambio. Las argentinas, ¿verdad? O sea, los argentinos, quédense allá, ¿no? Sí. Pero cuando estaba embarazada, cansada de la violencia física, y también de andar comiendo mierda, porque todo el dinero que Marcelo tenía se lo gastaban drogas, vamos. Entonces lo terminó sacando de su casa con todo y sus cosas. Normal, le tiró las cosas en el balcón y caeron sus zapatos y sus camisas y todo. Tipo telenovela. Ajá, tipo la rosa de Guadalupe. Hasta con la musiquita del suspenso de fondo. Sí, sí, exacto. Esto como era de esperarse, solo empeoró, perdón, la adicción de Marcelo hacia las drogas y el alcohol. Y fue cuando se unió a una iglesia llamada Dios en la Iglesia de la Fuerza. Así se llama la iglesia. Dios en la Iglesia de la Fuerza. Así se llama la iglesia, el cerote. Cosa que hacen todos los drogaditos, vamos, se meten a buscar a Dios y tanto. Y terminan siendo pastores. Y terminan siendo pastores. Saludos. Mi amigo pastor. Mi amigo pastor. No, no, no estamos, no estamos, no tenemos nada en contra. Te queremos mucho. Yo sí, yo sí, culeros pisados. Este cerote yo no, yo respeto. Con la cual. La verdad no respeto, pero no tengo nada en contra. Con la cual pretendía que si su vida cambiaría, vamos, su vida cambiaría de rumbo. Pero, para sorpresa de nadie, esto no pasó. Solo empeoró. Al contrario, a veces, ideado por la adicción a las drogas y también al hambre, porque también tenía hambre el cerote, no solo se drogaba, que padecía en la calle, Marcelo se unió a la banda de los quebrados, que se disputaba territorio contra la banda de los rastreros. Así se llaman las bandas de... Puta que cracks, los quebrados y los rastreros. Así tipo, los borrachos del tablón contra la doce. Ah, bueno, todavía se escucha mejor. No sé, hay más de agua, vamos. Entre noviembre del 2007 y abril del 2008, estas bandas se cobraron la vida de cinco integrantes de las dos bandas. O sea, sí se mataban los pisos por el control del territorio, vamos. Sí, pues es una guerra como de mini narcos. Mini narcos, ajá. Además de que Bajo Flores no es un barrio tan grande. O sea, Bajo Flores es una parte del barrio Las Flores. Ajá. Pero Bajo Flores es así como que despectivo, vamos. O sea, como que ya estás abajo, como sos drogadito, mierda. Ajá. Pues bueno, esto había pasado, vamos. Según cuentan, él, cansado de comer mierda, empezó a pedir, fue a buscar y que a parecer no le funcionó. Ir a buscar a Dios, vamos. Entonces fue por los cultos paganos, va. Entonces se fue por el culto de la Santa Muerte. Él, hay un teléfono, supuestamente, no sé si ya lo agarrarían, pero en las investigaciones dicen que hay un teléfono en donde él había pactado, o sea, estaba grabado de que él había pactado con la Santa Muerte. Hay una grabación de él. Hay una grabación de él en un teléfono que estaban buscando para usarlo en su contra, en su juicio, Bajo, spoiler, pero nunca lo encontraron, nunca encontraron hasta donde yo sé, Bajo. Sus crímenes comprobados y por los que lo condenaron fueron el 21 de febrero del 2010. Entonces, Antelo hizo su ataque, disparando a Jorge Díaz en las piernas durante un intento de robo. Díaz sí sobrevivió y Marcelo fue condenado por el robo e intento de asesinato, pero fue liberado poco tiempo después. Normal. Normal en Latinoamérica. Normal. Por desgracia, ya vimos que eso es desde México hasta Argentina, porque en Estados Unidos sí es un poquito más seria la cosa. En Canadá, eso no es otra onda. Es otra onda. Pero desde México, ahora sí podemos decir, hasta Argentina. Hasta la punta del Chile en la Patagonia. Está mierda la justicia. En sus ataques posteriores, atacó por la noche, cuando había poca visibilidad y no podía ser visto. Rodrigo Escurra, un estudiante de filosofía de 27 años, que también estudió Derecho y una vez tuvo un trabajo en un tribunal. Era drogadicto, había caído en las drogas el pobre cerote. Además que era estudiante de filosofía, entonces obviamente se ponía hasta el culo el cerote con Maribel para ser filósofo. Para ir a ver a Nietzsche. Así todo esto, que vivía con su padre Horacio en Palermo, otro barrio de Buenos Aires. Algo que aprendí, que Argentina es inmenso y tiene sectores y barrios, como les llaman ellos. Aquí serían como zonas, es zona de flores y cada quien tiene su equipo de fútbol. Ajá, por eso que la mayoría de los veintitantos equipos de la línea mayor de Argentina son de Buenos Aires. Ponete, Núñez está en, River está en Núñez, Boca Juniors está en el barrio La Boca, San Lorenzo está en el nuevo gasómetro, está ahí en Bajo Flores, pero ellos nacieron en otro lado. Entonces, sí, son bastantes, los clubes y todos están arraigados, son muy arraigados a su barrio y tanto al barrio, al equipo de fútbol y a todo lo que tenga que ver con ellos, porque hay equipos de rugby, hay equipos de otras disciplinas. Sí, pero casi todo se basa en Buenos Aires, ¿verdad? Es raro en los departamentos, no sé cómo le llaman allá. Son estados. Estados, entonces es raro en los estados, vamos a buscar en equipo, tal vez sí hay, pero no en la liga mayor. Hay bastantes, fíjate que sí hay bastantes, ponete, New South Boys y... Racing creo que también es de... No, Racing es de Buenos Aires. Racing es de Buenos Aires, es del barrio de La Avellaneda. Y Rosario, donde nació, Messi, perdón. Messi, ajá. Ajá, es Santa Fe, se llama el... creo que es Santa Fe, si no estoy mal, corre, fíjame, pero Rosario es de Santa Fe. Sí, Rosario es Santa Fe, Rosario Central y New South Boys, que son los equipos más grandes de ahí. También está Colón. Bueno, para todas estas fútbol babos, nada que hay. Ya nos salimos del tema ya. Bueno, como te decía, este maje, Rodrigo vivía en Palermo, aspirando a cambiar su vida después de un largo viaje por México. Escurra había comenzado la terapia para tratar su adicción dos meses antes de su asesinato. Sí, pero el 11 de abril del 2010, alrededor de las 2 de la mañana, se encontró con The Kindergarten Boys, así se llama la banda. ¿The Kindergarten Boys, que son huiritos de prepa o qué onda? Sí, lastimosamente en Argentina, como también en Guatemala, como también en todos estos, los barrios más marginales, los jóvenes de 12 años, incluso hasta de 10 babos. Son sicarios y toda la mierda. Empiezan a estar en todo esta... Mierda. Sí, mierda, en todo este mundo delincuencial, ¿se dice? No. Delictivo. Delictivo. Ah, esa mierda. Entonces, se llamaban The Kindergarten Boys porque era una pantilla de jóvenes, menores de edad, dirigidas por este Marcelo Antelo. O sea, este fue a México, para terminar el 7, si no me perdí. ¿Este fue a México? El estudiante, el maje... ¿Este Marcelo, ajá? No, no, no. No, no. Rodrigo Escurra es otra de sus víctimas. Ah, bueno. Este Rodrigo fue a México. Fue a México. ¿Regresó? Regresó y vivía en Palermo. Estaba con su bicicleta y vivía, iba para... ¿Y estos Kindergarten...? Lo interceptaron en un callejón. ¿Y este y este el...? Marcelo... Era el líder de... Era el líder de estos Kindergarten Boys. Querían robarle a Rodrigo sus posesiones. Y a pesar de que Rodrigo cedió a su demanda y sí les dio las cosas sin oponer resistencia, pues Antelo le disparó en el pecho, muriendo en el acto. Los perpetradores, los Kindergarten Boys, robaron la bicicleta y el teléfono celular de Escurra. Quienes, sin que ellos supieran, fueron vistos por varios testigos, incluso registrados por uno de testigos, ¿verdad? Más tarde le vendría a moverte el culo esto, pero si los vieron... O sea, los testigos como que lo grabaron... No, los vieron. ¿Lo identificaron nada más? Los identificaron. Sí, porque eran del barrio, ¿verdad? Vamos, del barrio Bajo Flores. Bueno, y sí, por las fechas no creo que haya habido tanta... Ajá. No, y por dos mil días no había tanto teléfono. Ajá, tanto celular inteligente, ajá. Ataque a Darío Romero. Este se perpetró el 24 de junio. Antelo decidió atacar a Darío, un hombre que solía vivir con él. Mientras navegaba por este vecindario, se encontró con Romero, que planeaba ir a jugar fútbol en un campo cerrado, cercano a ser lo típico de los argentinos. Ajá. Marcelo gritó su nombre e inmediatamente le disparó en la mano con una escopeta. Romero sobrevivió y Antelo fue arrestado y condenado por causar lesiones graves. Nuevamente... ¿Ese dinero fue directo? ¿Ese dinero fue robo? No, fue solo para ir a quebrarle el culo, pero sobrevivió el otro piso. Nuevamente, tiempo después, fue liberado el cerrado. Ya tiene dos entradas a la cárcel de dos pisos que dijeron, mira, este juez puta me quiso matar. Y todavía lo dejan libre. Exacto, Agos. Jorge Mancilla fue el 8 de agosto del 2010. Antelo quería vengarse de Jorge Héctor Mancilla. Un compañero de piso que lo había echado, Antelo, por su adicción a las drogas. Marcelo tocó el timbre y cuando Mancilla respondió, lo mató rápidamente. Solo unas horas después, Antelo le disparó al mecánico Mario Jorge Quiero. Así es, Opeidol. A veces que vos lo querías. No, no lo conozco, pero tal vez sí lo quiero. Después de que intentó cobrar una deuda por un acuerdo fallido relacionado con un automóvil de un amigo. O sea, ni siquiera era de Antelo, a vos era de un amigo del cerote de Antelo. Quiero, logró escapar. Sin embargo, Marcelo abandonó la idea de acabar con él. O sea, vio que se fue y dijo, ah, chica, que voy a correr. Sí, que se muera ahí el piso. Pablo Saniuk y Marcelo Cabrera fueron unos días después. El 15 de agosto, Antelo se encontró con estos dos amigos. Pablo Saniuk y Marcelo Cabrera, o sea, estos eran, iban juntos. Usando sus armas, le disparó a Sankyuk en la cara antes de matar a Cabrera, disparándole un total de nueve veces en el cuerpo. Estos fueron los únicos que le pudieran comprobar, vaos. Las presuntas víctimas fueron estas. Inicialmente, Antelo debería ser procesado por un quinto asesinato de un hombre llamado Santos Valeroso Vargas. Pero no fue condenado por su caso. De este caso no tengo mayor documentación. Además, se sospecha de él, pero nunca se le acusa de los asesinatos de Pablo Villa que era un vagabundo y de un joven no identificado, conocido simplemente como el diablo, quienes fueron asesinados a tiros y sus cuerpos posteriormente quemados. Incluso con este vagabundo, Pablo Villa, dice que primero lo prendió en fuego y mientras el pisado corría para apagar las llamas, le disparó, matándolo, o sea, sin matarlo, le disparó para que ya no corriera, dejara las voces. Pero que se terminara y quemara. Ajá, que se te quemara vivo. Sádicos, eso te va. Hijo de puta, vamos. Es posible que Marcelo también haya tenido otros asesinatos en la zona, de los cuales no tenemos la más mínima idea, ya que el barrio de Bajo Flores tiene varios crímenes sin resolver. No, 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 no. Y la policía no se da abasto como para investigar tantos crímenes violentos y todos los crímenes que se den en ese barrio. Sin embargo, sí pudieron comprobar por lo menos cuatro crímenes, perdón, y otros atentados en contra de la vida de las otras víctimas, los que no mató a uno, lo dejó paralítico y a otro prácticamente le quitó la mano, vamos. Fue el suerte que le disparó con la escopeta. Ajá, y le quitó, prácticamente lo dejó manco, vamos. Tunco, sí, Tunco. Tiene varios crímenes sin resolver y la policía, ah, perdón, eso ya no lo leí, vamos. Se le pudieron comprobar cuatro crímenes y otros atentados contra la vida de varias personas, también del barrio de Bajo Flores, o sea, sí, eran del barrio. Durante su juicio, varias personas que eran testigos en el juicio mismo contra el asesino de Bajo Flores manifestaron tener miedo de Marcelo, ya que porque sabían que tenía conexiones con el mundo de narcotráfico. Además, se supone que Marcelo había hecho un pacto con la Santa Muerte para que, a cambio de drogas y alcohol, él matara y perpetrara actos de violencia en contra de los habitantes del barrio de Bajo Flores. Como podemos ver, no tenía un patrón con sus víctimas, o sea, era un asesino serial desorganizado. Era completamente al azar. El maje que... Ah, este saludo me lo voy a echar hoy. Fue capturado el 30 de agosto del 2010. Y el maje fue tan imbécil, higueputa, que con todos los crímenes que perpetró, tenía la pistola, la llevaba con él. Entonces, ahí terminaron de cuadrarla, terminaron de condenarlo por la pistola, vamos, por los pruebas de balística. Y, pues, fue capturado el 30 de agosto, como te decía, y finalmente fue condenado el 7 de diciembre del 2012 a caer en Aperpuerto. ¿Septiembre? Sí, septiembre del 2012, ya dos años después. Los familiares en la audiencia de las víctimas, lo insultaban, lo puteaban, lo escupían y todo, lo mínimo que podían hacer. Y cuando se dio el veredicto, celebraron, y lo siguen celebrando, lo siguieron insultando, y hasta el día de hoy, sigue en prisión, y hasta ahí, ahí pasará toda su puta vida. Primero, Dios, ojalá que no. No se escape, no pague, no. Además de eso, fíjate que en Argentina fue bien polémico, porque a varios criminales, por esto del COVID, varios criminales que sufrian de asma, o de cosas así, los liberaron. Los sacaron, y le dijeron, cuando se acabe todo esto del COVID, regresan. Ah, allá en Argentina. En Argentina. Es la misma mierda que quieren hacer aquí en Guatemala. Ajá, pero aquí, mi huevo, si los vamos a dejar hacer hijos de la gran puta, aquí se los matamos, vergas. Muévanse allá. Sí, ojalá les dé COVID a todos, hijos de la gran puta. A todos los sentenciados, y que estén pagando justa condena, a todos los inocentes. No, los del preventivo, aunque ahí hay varios culpables. Pero todavía no han sido sentenciados. Entonces, a ustedes no. O sea, antes que están en la granja, sí, coma mierda. coma mierda, ojalá se mueran, hijos de puta. Pero bueno, esta fue la historia de Marcelo Antelo, no sé si tienes algo que agregar. No, no lo que, si está pisado, va vos, de, de las mierdas, vos que en Latinoamérica siempre, siempre son mierdas. Puedan hacer las mierdas, que se les ronque el culo, y nadie les dice nada. A este pisado, que por fin va vos, pago cadena perpetua, pero igual, para mí no deberían de poner cadena perpetua, sino pena de muerte. Que puta, igual la, la población, bien, y los inocentes, con sus impuestos, mantienen estos cerotes ahí. Sí, a mí también me parece injusto, deberían de trabajar para su comida. Yo estoy en contra de la pena de muerte, no porque crean la rehabilitación, sino más que todo, porque, siento que podríamos hacerlos sufrir más, a los cerotes, así de sádico, perdón. Así de mierda. Así de mierda, pero, bueno, ya hemos visto este patrón culero, de la justicia latinoamericana, no, es que es una mierda. Es que es una pisada, sí. Desde México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿qué otra? Venezuela, Ecuador, Colombia, Colombia, los otros pisados con los narcos, entonces. Sí, sí, y todo esto, entonces yo siento que. Sí, yo por eso a veces me pregunto, a mí no mora aquí de Guatemala, que dejando, sí, que Guatemala es una mierda, que deberíamos ser como, ahorita que están comparando, con El Salvador, ¿va vos? Sí, ¿va vos? Y puta, cuando es la misma mierda, ¿va vos en todos lados? Aunque en El Salvador, sí están socando los mares, no sé, eso sí hay que hacer. Pero hasta ahorita que apareció Bukele, o sea, vos sos un Bukele Libre. Por cierto, Bukele tiene aires de dictador, yo ahí la dejo nomás, porque sé que me van a putear. Ah, yo pensé que vos eras Bukele Libre. No, Bukele tiene aires de dictador, y quiere hacer todas las mierdas, pero no quiere decir que no trabaje, porque sí está haciendo cosas por su pueblo. Entonces, todos los cerotes que andan lavando aquí a Bukele, se pueden ir a El Salvador, mucha, y un favor nos harían a todos. No se la vea ya pisando. Sí, cerotes. Bueno, entonces terminamos. Puta verdad, ese tipo de comentarios. Terminamos con este caso. Yo quería hacer una mención. ¿Connorífica? ¿Especial? No, 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 solo una mención. Hace un tiempo, yo vi que en Twitter, porque por desgracia Facebook me censuró. Bendito sea, el señor, se te cuenta, pasa ahí en mi Facebook desde que no estás. Censuró una semana, entonces me pasé a Twitter, y estaba viendo que hay una chava que se llama Alejandra Campoyo, si no estoy mal. A esta hija de la grama. Chá, cerote. No, no hay que insultarle. No, porque después me va a hacer un TikTok. La cuestión es que esta chica, yo no tengo nada en contra de ella, claro, antes de que diga, a mí me vale verga su vida sexual, porque cada vez que alguien la critica, empieza a decir, es que de plan, yo como soy liberaria sexual, y que me gusta estar cogiendo, y que soy, o sea, la libertad sexual, la puede, para mí, la puede aplicar como ella quiera, y realmente. Y en el pescadito Ruiz, aplicó bien su libertad sexual. Para ser la ranita Ruiz. Sí. Siempre y cuando sea consensuado, yo no tengo por qué meterme en la vida sexual de nadie, si ella quiere hacer tríos, si ella quiere hacer orgeas, pues, no importa, que invite. No, se lo tiene. Está fea la pica. Bueno, no importa. No, yo, o sea, no estamos juzgándola por su vida sexual, y una vez estamos avisando, y aclarando, yo estoy hablando personalmente, ya si Christopher se quiere meter en, en vergueos, pues ya sufrido. En su periodo. Ajá. Pero, ella ofreció un taller para dejar ir con amor, se llama el taller. Es un taller que ofrecía como que una solución. Una terapia psicológica. Una terapia psicológica. Pero, hemos de aclarar que Alejandro Campoyo, no es psicóloga. No es psicóloga. Entonces, yo les pediría a todos ustedes que nos oyen, que por favor, si ustedes tienen ciertos pedos mentales, como todos, porque es todo. Todos lo tenemos, todos deberíamos ir al psicólogo. Exactamente. Yo, iba con el psicólogo antes de la pandemia, porque, ya saca, no, por seguridad, vos ya no voy con el psicólogo, por la pandemia. Pero. Yo también fui con el psicólogo. Sí. Es que es por salud, o sea, no es porque estás loco. Dejemos este tabú, de decir que la salud mental no es. Es decir, ir al psicólogo es como ir al dentista, como ir con un doctor general. Exactamente, exactamente, así tendríamos que verlo, verdad. Entonces, esta mage no es psicóloga, y porque tenga presencia en las redes, por lo que hace, realmente no sé, yo hasta ese día me enteré quién era, la verdad. Es una feminista. Es bien feminista, es, no sé, no nos vamos a meter en el vergueo, en eso, porque no le vamos a tirar mierda, por eso. Nosotros. por ser feminista, no nos vamos a tirar mierda. No, o sea, el tema de este comentario no es por eso, es más que todo por, porque, no porque ella sea una influencer, como malmente se les dice a los cerotes, tiene o está capacitada para ayudar a alguien que posiblemente se esté pasando por un evento traumático en su vida. Entonces, yo quería hacer mención a esta. Cuando un cerote influencer, te dé un taller, para el que vos sabes que no está capacitado, porque no estudió eso, porque no se graduó de eso, no lo peleen, mandelos a la verga. Esta chava está cobrando 100 quetzales por esto, a lo cual no tengo ninguna queja, ella puede cobrar por lo que se le ronque el culo, porque puede hacer lo que quieran, y si la mara va, pues, bien por allá vamos. Nunca he dicho yo que está mal ganar dinero a través de las redes sociales, pero... No podemos ganar dinero con este podcast, entonces... No, no, no. Pasemos por amor al arte. Sí, si nos quieren invitar a chelas, eso sí. Pero, pero a lo que voy es que no está capacitada, no está capacitada, perdón, para dar una terapia, no está capacitada para ayudarte con tus problemas, es lo mismo que si alguien me viniera a mí a contar sus problemas, yo le podría dar consejos, nada profesionales. Sí, consejos de cuate. consejos de cuate. Pero si ustedes tienen serios pedos mentales, vayan con un psicólogo, con cualquier psicólogo, y si no tienen para pagar una terapia en el centro de salud, creo que... En el centro de salud, están las... En el hospital general. Las, las, ¿cómo se llama? Los CPS de las universidades. Ajá. Y yo le preguntaba a mi novia que qué pensaba de esto, porque mi novia es psicóloga. Mi novia dijo que ella no tenía ningún problema por lo que ella estaba cobrando, ¿verdad? Porque cada quien, como te digo, puede cobrar lo que quiere, ¿verdad? Ajá. Pero no está capacitada esta chica, y en vez de ser... ¿De ayuda? Ajá, ¿de ayuda? Los va a chingar más. Los va a chingar más. Y como les digo, no es por su vida sexual, a mí me vale verga su vida sexual, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, con lo que sea, pero no está de a huevo, no está chido, como dicen los mexicanos. Es mexicana, no es guatemalteca. No sé, no sé, yo ese día la conocí, incluso tiene un podcast que se llama, no sé cómo se llama la verdad, pero sí vi que, o sea, entré a su Twitter, y decía, sí, creadora de un podcast. Yo también vi esa mierda, también vi su Twitter. También ahí la conocí a vos, entonces. Sí, yo no la conocía realmente, pero al parecer sí es muy conocida, entonces, nosotros no estamos en contra de ella, no nos aclaramos, bueno, yo no estoy en contra de ella, como lo digo, este, no, yo tampoco. No, pues, pero yo estoy diciendo, este comentario es tuyo. y les quería robar que no le hagan caso a los influencers, siempre vayan con un psicólogo, con, si tienen problemas de salud, con un doctor, o no sé, cosas así, no le hagan caso a la gente que no está completamente preparada, que no se ha esforzado estudiando, para resolver un problema, verdad, y quería invitarlos a que vayan con un psicólogo, con el que ustedes quieran, el de confianza, que estés debidamente titulado, y debidamente haya estudiado para eso, verdad, como te decía, yo le preguntaba a mi novia, y mi novia decía que, ah, no le importaba lo que le cobrara, a los, a las personas, pero sí le preocupaba la salud mental, de las personas que pagaban por eso, sabiendo que esta chica no es profesional. y eso lo podemos tomar como ejemplo de, todo lado, o a vos, si te da mucha mara, queremos aprovechar la situación, te va a ofrecer servicios de todo, de todo, ajá, y si no están capacitados, solo los van a arruinar más, muchas veces tengan, tengan cuidado, tal vez esto de, de sacan pollo, es como un ejemplo nada más, ajá, como una advertencia, pues póngale, yo soy psicólogo, y soy psicólogo, pues soy psicólogo industrial, yo no les puedo dar terapia, y yo ya soy titulado, entonces, y vos no vas a cobrar, y yo no voy a cobrar por algo, que no me va a poner a hacer ahorita un podcast, donde les voy a dar terapia, cuando yo no puedo dar terapia, porque no soy psicólogo clínico, soy psicólogo industrial, entonces, cada quien en su rango, cada quien en su área, entonces, y como le decimos, no estamos en contra de ella, no, eso, de puta, deja de escribir con las X, porque me emputa, a ver, sí, realmente el lenguaje inclusivo, no sirve a pan y mierda, hay que aclararlo, pero, no estamos en la contra, es la sexualidad de nadie, pueden ser gays, homosexuales, o bueno, gays, homosexuales, es la mierda, y hoy creo que celebran el día del orgullo gay, o ayer, no sé, vi una mierda del diputado este, Aldo Ávila, Aldo Ávila, ajá, no sé la verdad, y tampoco me importa, para ser sincero, pero, no es porque ella sea liberal, ¿cómo se llama? ¿Liberal? Sí, liberal en su vida sexual, porque, ella se agarró mucho de eso, a vos, de que, la atacaban por eso, la atacaban por eso, de que ella, hizo un tiktok bien culero, para ser sincero, yo no sé a quién puta le puede dar risa a eso, pues, perdón, pero, si hizo un tiktok bien culero, donde ella, como que se excusa, a vos, de que la magie, por su vida sexual, le están tirando mierda, y no, no es por eso, los psicólogos le tiraron mierda, porque ya no está capacitada, simplemente por eso, la vida sexual, la pueden disfrutar, disfruten su vida sexual, hagan tríos, orgías, y si son gays, hagan tríos gays, si son lesbianas, hagan tríos lesbianas, y son pansexuales, todas esas mierdas, denominaciones, esa nota, sí, transsexuales, y lo que sea, y todo esto, pero, no la caigan, intentando dar servicios, que no pueden dar, nada más, ese era el punto, no tenemos nada contra ella, yo ni la conozco, hasta esa idea la conocí, como lo vuelvo a repetir, y pues, nada más, era, una, algo que yo, una nota, una, sí, un comentario, personal, si tiene algún problema conmigo, pues, dígame, y nos partimos el hocico, pero, eh, nada más, vayan con un psicólogo, si tienen pedos mentales, dejemos ese tabú, de que, eh, vas a un psicólogo, porque estás loco, no, no estás loco, todos tenemos pedos, todos, hay veces que gente, no puede superar a su ex, y está bien, está bien, y no superar a tu ex, lo que no está bien, es que no hagas nada, por superar a tu ex, hay gente que, ha sido abusada sexualmente, y sigue traumado, y sigue traumado con eso, y tiene que ir a terapia, psicológica, igual, de un duelo, que se murió alguien, y no lo superó, exacto, todo lo normal, es, es normal, dejemos de verlo, como algo, eh, como que estuvieran locos, entonces nada más, era una, un comentario que quería, hacer, hacer, ajá, vayan con un psicólogo, y nada más, y ya, los queremos mucho, gracias por su audiencia, gracias por estar con nosotros, y por sus mensajes, nos escribieron varias personas, no va a dar su nombre, porque si no me dicen que no dé su nombre, no lo voy a dar, de una sacarlo, de que, porque no habíamos subido podcast, y yo les decía que, en esta semana, porque, ya habíamos planeado, que vos ibas a venir aquí, por, por acá, entonces, intentaremos subirlo semanalmente, como lo hemos venido haciendo, ya sea yo solito, o si, o que yo pueda venir, que pueda venir, ajá, por acá, que el trabajo lo traiga por acá, y pues nada más, les agradecemos mucho, esperamos, esperamos que al salir ya, de esta mierda, de la pandemia, ya podamos estar a tres constantes, ajá, así como lo veníamos haciendo antes, los extrañé, mucho, sí, entonces, nada más, algo que quieras decir, no, nada más, pero que cuídense, por favor, si no tienen que salir, no salgan, si tienen que salir a trabajar, pues vayan, producen su mascarilla, gel, distanciamiento social, a mis hermanos, se toquen los ojos, no se toquen la nariz, si tienen amantes, no vayan con sus amantes, por favor, tanto hombres y mujeres, por favor, no sean idiotas, cuídense a ustedes, a sus parejas, y a sus hijos, y mientras más nos cuidemos, más rápido vamos a salir de esta mierda, vamos a tener una vida ya normal, vamos a poder ya salir a fregar, salir a tomar unos cervezos con los amigos, visitar a nuestros novios, novias, amantes, amantes, lo que ustedes quieran y tengan, podemos ir a ver a, al Xenajú, ajá, vamos a poder regresar al estadio, vamos a ir al cine, o sea, pero mientras más rápido, mientras mejor nos cuidamos, más rápido vamos a salir de esta onda, entonces, cuidamos bastante, el coronavirus no es un chiste, está afectando a muchas personas, por cierto, Rodrigo Polo, la puta que te parió, es otra cosa, por favor, no le hagan caso a todos esos imbéciles, tipo Rodrigo Polo, Frati, Tile Vigfor, Linares Beltranena, la Lady Champurrada, los Arzú, todos estos son unos cáncer para el país, mándenos a chingar a su madre, de mi parte, yo me pregunto, esos cerotes después mirarán sus videos, dirán que idiota soy, si es el papá sin un imbécil, va a o se hizo el muerto, y se fue a España, pero bueno, ya nos estamos metiendo en otro video, muchas gracias a todos, gracias por su cariño, y siempre estamos aquí, adiós, frutas y verduras, chupen y cojan con condón, adiós,